Nos lleva con promesas enganchados Y oculta la de la fuerza En la suya con acción presión Estamos viviendo en la canta de mar Suya sin presura en toda la ciudad Y se luta todo, y se apurre todo Porque es el caso de San Ihuacán ¡Buenos años fue al imperio del inverno! Y seguimos acá, abrigando el imperio Ellos vengo de las ventas de fuego De mayor venta dignidad Al menor costo posible, sin excepción De vidas humanas Y así nomás nos van acostumbrando A la agresividad Viviendo en esta gran imponitaria Pagando el dinero más Y entonces seguimos leyendo que se ve Pero en un único sitio para vivir Que en las elecciones siempre vamos a votar ¡Buenos años fue al imperio del infierno! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!